Muy buena gatete, soy Ki y seguimos aquí en Ori Nos habíamos quedado aquí intentando matar a este boss Que me está haciendo mucho daño Y que me mata en dos golpes No sé Me queda poquito, me queda poquito, me queda poquito, me queda poquito Bien Lo abrimos Perfecto Ahí estamos Un poco complicado Pues venga, vamos a abrir aquella puerta, os acordáis Vamos a seguir A ver, le he dado un puntito Porque en el anterior vídeo estuve mirando Espera, 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 oh Dios mío Este me va a matar ahora Le he dado un puntito aquí a marcadores en el mapa La mayoría de las recompensas aparecen en el mapa No sé por qué no me dejaba en ultragolpe No lo entiendo, tenía los dos puntos No sé si permite reutilizar los vínculos del arma Y reduce el tiempo de enfriamiento No sé si poner el puntito ahí No sé, no sé lo que voy a hacer No lo tengo muy claro Quiero el punto de daño Pero parece que no me lo dan Así que vamos a guardar Bueno, hemos guardado Pero otra vez vamos a guardar No me deja Vale, no me deja Y vamos a ello Viene muy bien ese puntito Ay, que te marca Los sitios Ahí está la recompensa Coña Anda, que me resbalo ¿Se os dais cuenta? Un puntito Amarillos Estoy aquí Algunos que sí que puedo coger Otros no He visto una habilidad Que es Debajo del agua Vale Entonces Todas esas recompensas Que tenemos por ahí Debajo del agua Pues Podremos cogerlas Supongo Entiendo ¡Ah! No, 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 no Vaya hombre Joder En serio Me matan de una hostia Nada más Ay No me deja Arriba Venga ¡Oh! Otra vez Madre mía Es que hasta Hasta lo que parece Más fácil Es lo más difícil Vale Muy bien Vamos a guardar Porque no quiero Volver a hacerlo Mira Aquí está Vamos a coger eso Perfecto Lo hemos cogido Venga Subimos Bien Bien Vínculo Listo Perfecto Perfecto Y No Y no Me falta uno ¿Dónde está Aquí abajo Dice No puedo Puchar No puedo hacer Nada Ah vale Por ahí Vale 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 Estoy haciendo bien Yo creo que sí Según esto ¿Dónde me he metido? No Por aquí Yo entiendo que si era esto Vaya A ver Nos matamos Casi, casi, casi Hacen un sándwich conmigo No quiero ser un sándwich No quiero ser un sándwich Vale, vale, vale Cachésele a mar Venga, venga No quiero ser un sándwich Soy demasiado bonito Para ser un sándwich Venga, poco a poco Venga No lo habíamos cogido No lo dejo, por cierto Ay, es que no me mató uno Me mató el otro No No me lo creo Matando a esto no puedo tener un vínculo Quiero guardar ahí No No lo tengo Qué pena Tengo uno, pero no tengo el otro Uy Joder No me lo puedo creer Ahora Uf Al Venga Vale Puedo guardar Guardemos Bien Anda que Tiene narices, eh O lo hago bien O lo hago mal O lo hago a toda ¡Hostia! ¡Hostia! Son las confianzas ¿Ya veis? Joder No Nada Confianza Eso es Confianza Me llevará a la muerte Joder Ah, tenía ese trocito Tengo que poner el trocito de De mapa Para el mapa Vamos a poner el trocito de mapa Aquí está Aquí está Aquí está Aquí al lado Vale 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 Guarda luz Es que no puedo ir para allá ¿Veis? Unos pinchitos Venga Venga Esa confianza ¡Ay! Venga, venga Poco, poco Venga No puedo ir a toda hostia ¿Sabéis? Ni que fuera Sony Se parte un poco así ¡No, no, no, no! Venga Ven ¡No! Joder Cuando empiezas, macho Empecéis a morir A morir A morir Nada, tío O sea No me lo puedo creer Seguramente Seguramente que hay gente Que le sale la primera Yo estoy aquí ¡No! Joder No lo había pensado En eso No pienso No pienso No pienso Ah, no, me da miedo Es que tiene como Bueno Pues que bien Joder No En cuanto empiezas Ya te pones nerviosa Y ya No lo haces ¿Pero por qué? ¿No me dejaba? No lo entiendo No 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 Bajando ¿Veis? Que confianza pura Y no No siempre sale bien No me explicaréis Porque el bicho ese Me mata a toda Buah, chaval Manca esta vez Basta Ahora me da miedo Vale, se ha ido No Quería que se fuera Quería que se fuese Si Si algún día Tireis la oportunidad De verme Y decir Me da que ven Que querés Y me diré Pues sí Pues sí Pues sí Venga He jugado de todo Pero vamos Esto ya es La reparo Venga va Un vídeo entero Viendo como la Iki Muere Y muere Y muere Y muere Y muere En el mismo lugar Va a ser que no Aja Uy Espera Esperar Esperar ¿Me la había cogido O qué? Que cosa más rara Ahora es cuando La Iki Va a ser Guardo Porque yo creo Que me muero Venga Perfecto Perfecto Joder Ahora me sale Todo a la primera Es que Seguro que a muchos Pasa lo mismo No No Recordad En este juego Siempre Tenéis que guardar Perfecto Bien Media hora Para llegar aquí Guardo Vaya hombre Chito de pincho ¿En serio? Vale ¿Explicas ahora Qué tengo que hacer? Mato a todo Dios Creo que es Saltando Vale Bien 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 A ver Una Era rápida Y ágil Sería a cortar El aire Bien Nueva habilidad Sí Aprendiste a usar Doble salto Puse espacio Para saltar En el aire Luego puse espacio Otra vez Para saltar En el aire ¿En serio? Y soy más grande Si os dais cuenta Ori es más grande Yo creo que crece Un poco ¿En serio? Joder Ya me pudieron haber dado Esto antes Pero vamos Muchísimo antes Ahí va Ey Hola Joder Ahora no Esto no le da la gana Ahora Ahora no quiere Es que bien Joder Pero ¿Por qué? A veces te salen las cosas A la primera Y luego Pues Como que no Estoy por dejarlo A eso Que den por culo A eso Pues no Esa sin sentido Chaval ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¿No me deja? ¿Ah? Venga Va Otro vídeo Joder Me encanta Ese bicho Fija un ladrón Suelo Cabrones Creo que le cogí El tranquillo Era Pues no No le cogí nada Sí Vaya que sí Ahora como coño Voy a subir yo ahí Guardando partida Ahora me salen Los coches Ya bien Cuando los coches son así Es un poco LOL Muero Y otra vez Y otra vez Y ahora volvemos Guardamos La clave Creo que Vaya por aquí Es un problema Vaya Bien Bien Encontraste una deshacero de energía Ahora puede juntar Y usar más energía Recuerda Que puede usar energía Para crear Un pico de arma Vale Vamos a guardar No sé Sabes Lo que me voy a encontrar Por ahí Vale Vale Ahí vengo ¿No? ¿Y ahora dónde voy? No, espera De hecho Lo estoy haciendo mal Tengo que Irme para allá Vaya Vamos a guardar aquí Ya, aquí me lo tengo que comer Parece ser Sí, sí, sí Parece ser Joder, como ha pasado antes Joder, como ha pasado Vale No puedo ir Creo que esto de aquí Dice que hay cuatro Pues nada No puedo ir Vale, yo creo que va así, ¿no? Eh, tú, 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 tú Requiere marcadores La arcopecia de vida resta una del doble de vida Es que no lo tengo muy claro No, 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 no Lo he hecho muy bien Vale, todos están mojando Y ahora sube Vale Ahí va Ahí va Ahí va ¿Para qué quiero yo esto? Un momento, un momento Tengo que tirarlo Porque no es para que lo quiero entonces A ver No, ¿qué? Tendré que tirarlo Bien 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 Entiendo ¿Qué tengo que hacer esto? Yo lo tiro ¿Me voy con él? No No me voy con él A ver A ver ¿Por qué no? ¿Qué antes hay que haber aquí? Vale Madre mía Es que yo, eh Ahí está la recompensa Vale A ver No 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 podré hacerlo Me matan de una hostia Ni debajo del agua No, no puedo No, no puedo No, no puedo Vale 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 Perfecto Vamos a guardar aquí A ver Es que no sé Lo que tengo que hacer Os lo juro Si lo tiro Me muero Si o si Seguro vamos Ya lo hemos visto Antes Dios mío Es que me fulmina Eso me fulmina Y no puedo Y no puedo ponerme encima Porque esto No me lo permite Mirad Mirad ¿Veis? No sé No sé No, no puedo ir corriendo Espera 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 Si me dio la vuelta Es que si boba ¿Todo para llegar aquí? Claro 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 No sé Cómo se hace esto No Vamos Es que no puedo Hago Bueno Espera Lo mismo Así sí A ver No puedo hacer nada Me quita Dos De vida Ah, mira Genial Lo he hecho muy bien Estupendo No Lo había hecho Muy bien No sé si hacerlo Fuera de cámara Porque Joder Bueno Bueno La gata Te la vamos a dejar aquí ¿Vale? Y así veo ¿Qué me falta? Porque no sé No sé No sé No sé Joder O sea Lo hago de la primera Y otra vez Y así veo ¿Qué es esto de aquí abajo? Porque esto Parece muy complicado A lo mejor es que Tengo que abrirlo Tengo que ver la puerta Sí o sí Y necesito cuatro cargas Y lo estoy haciendo mal Que puede ser Pues lo miro Pues lo miro Porque yo creo Que va a ser algo así Bueno Agatetes Un besazo Y hasta el próximo vídeo Adiós Cuidado